Listo fanáticos, empecemos entonces con el Funko Pop que nos llegó con el error, ¿no? El error es porque estamos acostumbrados que los Funko Pops de la Funko Shop tengan este sticker Este, o si son más antiguos tengan este sticker Siempre deben tener este sticker Lo triste es que lleguen con este sticker que, pues, o sea, desde su propia página ¿Por qué tienen que tener este sticker? Este sticker, no lo sé, no lo sé, Rick, parece falso Ahí sí como dicen en el meme Pero este sticker, pues, no es del todo falso Pero sí le da muchas más facilidades a los piratas, al mundo de los piratas ¿Por qué? Pues porque los stickers solamente tienen que colocar un sticker para todos los Funko Pops que sean exclusivos Mientras que cuando tenemos un Funko Pop con el sticker de la tienda Funko Shop, de la tienda de DC De la San Diego Comic Con, de Entertainment Earth, de Amazon, de PX Todo eso ya es diferente y varía mucho, o sea, para mí me parece que les voy a dejar un comentario en la página Para que esto no nos vuelva a pasar Ni a nosotros ni a ninguno de ustedes, fanáticos Y bueno, pues, lo chistoso es que no pasó solo con uno ¿Cuántos más llegarían así? Directamente desde la página Acá lo bonito de este Funko Pop Es el regreso de los Funko Pops de Rick and Morty, ¿no? El Funko Pop número 1191 Que es Rick con la memoria vial Acá es súper chévere Capítulos de la sexta temporada Recordemos que hubo un despido muy importante La voz que hacía Rick y Morty Fue despedido, pues, por un asunto bastante delicado Que si no lo han visto, pues, recomiendo que vean en los canales de YouTube Que explican eso Y acá, ¿qué nos muestran? La ola anterior de los Funko Pops de Rick and Morty Que es el inicio de esta temporada Donde nos muestran a Baltromo Al Evil Morty de la historia del tren Que también es muy legendario Morty con Glorso Rick con Glorso Y Queen Summer Bueno, ya teniendo esto Arranquemos el Lombox Es que miren, es un sticker bastante feo Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Igual lo vamos a seguir tratando con mucho cariño Ya hay uno de estos vendidos Pues, me parece triste también por él Y, pues, bueno Vamos a ver a Rick Este nuevo Rick Uno de los personajes que más Funko Pops tiene, ¿no? Entonces, también vamos a chequear ¿Qué por qué tenemos las uñas con Jujutsu Kaisen? Pues, porque hoy llegan Funko Pops de Jujutsu Kaisen Y está tremendo Como siempre, como es habitual Casi siempre en el canal Vamos a ver primero un Funko Pop exclusivo Y después vamos a ver la ola completa de los Funko Pops Por ejemplo, en este caso Rick es exclusivo Y luego vamos a ver la nueva ola Porque también se han escuchado rumores De que viene nueva ola de Rick a Morty Y acá tenemos a Rick Con su carota Siempre su carota muy serio Uniceja Se ve épico Y simula mucho el primer Rick que tuvimos Que era solamente con la bebida Acá está con la memoria vial también En una parte de la sexta temporada Donde pasa esto Pues, para no hacerles spoilers Es de vital importancia En esta temporada Acá vamos a revisar Pues, la ropa de Rick sigue siendo tremenda Este es un Funko Pop Que es exclusivo de la Funko Shop Y muy, muy épico Acá lo vemos ya con sus ojeras Mucho más marcadas Más delineadas Se ve muy bonito Y miren en este aspecto Cómo se ve Es un Funko Pop Que tiene muy buen ángulo Para fotografía Si a ustedes les gusta ese tipo de cosas De tomarle fotos a sus coleccionales Es épico Rick siempre queda muy bien En una fotografía Esto por este lado de Rick Vamos a ver inicialmente Solo Funko Pops de la Funko Shop No, y luego pues al finalizar el video Vamos a ver algunos Que se pudieron comprar Desde la Funko Shop Ah, este Funko Pop Importante La información de originalidad La vamos a encontrar Acá debajo de los zapatos Y en el zapato Encontramos el agujero hexagonal Para meterlo acá en la base Aunque creo que es un Funko Pop Que tiene buena estabilidad Lo ven Acá tenemos la base Tiene buena estabilidad Entonces pues vamos a Chequearlo de todas formas Porque si envían la base La podemos ahorrar Y por decir algo Acá a veces llegan clientes Super clientes Donde nos dicen Que se les ha perdido La base Del Funko Pop Entonces pues Acá unas soluciones Ahorremos en los que no necesitan Y las vamos usando Posteriormente Acá por este lado Ya tenemos a Rick El Funko Verso Puedes completar Reales exclusivos Y más Expertos en Funko Pop Night Y Night Fin Dedicado a Lester y a Elijah Por hacer todo esto posible En Q&A En Q&A En Q&A